Y es que nos vamos a enlazar a esta hora el Estado Sucre, para ver cómo se desarrolla la juramentación de las estructuras de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos enlazamos. Muy buenas tardes. Saludos al Capitán Diosdado Cabello. Bienvenido, Capitán. Un saludo al Gobernador Gilberto Pinto. A nuestros alcaldes y alcaldesas. Al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y especialmente a mi pueblo de Cumanacá. ¿Dónde está mi pueblo de Cumanacá? Mi nombre es Oriana Durán. Tengo 16 años de edad. Vivo en la calle Carabobo de Cumanacoa. Donde fui la más votada. Es un orgullo para mí estar en este momento y en este espacio. Mi motivo de ser líder de calle fue la llegada de Hugo Chávez a mi pueblo de Cumanacoa. Hace 10 años, cuando yo tenía apenas 6 años de edad. Eso me motivó a ser la líder de calle. Mi presidente Hugo Chávez llegó a Cumanacoa cuando se estaba metiendo el río. Fue muy duro para el pueblo de Cumanacoa. Pero una alegría porque llegó nuestro presidente en ese momento. Bueno, les pido... Explícale acá al pueblo de Sucra cómo fue el proceso. ¿Cómo ganaste? Bueno, mi proceso fue con bastantes votantes. Sí, hubieron bastantes votantes. Mi calle está conformada por 17 familias. Cero mujeres embarazadas. Cinco niños, dos preadolescentes y tres con discapacidad. Bueno, le quiero pedir las gracias a mi presidente Nicolás Maduro y a nuestro capitán Diosdado Cabello. Gracias por estar con nosotros en los momentos más difíciles. Gracias, capitán. Y le pido a usted, capitán, que no se olvide de nuestro pueblo de Cumanacoa y de nuestro estado Sucre. Y a nuestra juventud aguerrida. Vamos con todo y cuente con nosotros en ese 2024. Espérenos en el Ayacucho. Ahí estaremos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. ¡Venceramos! Un aplauso para Oriana. Ahí está la fuerza de la mujer joven revolucionaria. ¡Qué bonitas palabras de la compatriota Oriana! ¡Hermosas palabras! ¡Ajá! Fíjense bien. Ahora le toca el turno a otra mujer. ¿Por qué será, Dios mío? ¡Otra mujer! Y vamos a escuchar a la jefa de comunidad más votada del estado Sucre, la compatriota adulto mayor, Luisa López. ¡Ajá! ¡Buenas tardes, querido pueblo de Cumaná, estado Sucre! Aquí estamos esta tarde, bajo de este torrencial de lluvia, pero pa'lante, chavita, no le tenemos miedo a nadie. Porque ya aquí estamos, dándole nuestro ejemplo para todas las comunidades de aquí de Cumaná. Bienvenido, buenas tardes, camarada. Bienvenido. Le hago la invitación a toda la comunidad de Cumaná. Y especialmente a camarada, compatriota, de hondado cabello. Y a nuestro gobernador, almirante, Gilberto Pinto Blanco. A nuestro alcalde revolucionario, Luis Sifonte. Dios, yo le hago la invitación. Ay, Dios mío. Camarada, yo estoy aquí presente porque le doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, por haberme estado aquí, donde estoy parada. Una vieja con 77 años de edad. Me siento muy orgullosa de ser chavista revolucionaria hasta que el mar se seque. Y yo dejo el chavismo. Cuando yo me muera es que dejo de ser chavista. Mi comunidad, soy líder, soy líder de comunidad de San Francisco IV, parroquia Santa Inés, estoy parlamentaria de la comuna Centro Histórico. Pertenezco también a la UBCH, José Antonio Ramos Sucre. Yo me siento aquí con el orgullo más grande de mi vida. Y le digo, gobernador, aquí estamos, cuente, con las mujeres del Estado Sucre. Mujeres chavistas, revolucionarias, que no le tienen miedo a nadie. Y le damos también las gracias a nuestro comandante, muerto, muerto, pero lo tenemos en el corazón y vive para nosotros todo el tiempo. Hugo Chávez Fría. No vamos a olvidar nunca de Chávez. Hay personas que se molestan cuando le hablen de Chávez, pero nosotros los chavistas nos pusimos más fuertes porque Chávez está entre nosotros y el pueblo de Cumaná. Dios dado, yo te di la bendición a todos ustedes. Le doy las gracias, la bienvenida, aquí en Cumaná del Estado Sucre, cura del gran Mariscard y Ayacucho. Le doy la bienvenida a nuestro vicepresidente territorial, Jesús Faría. A todos los alcardes y alcardesas de los distintos municipios de Cumaná del Estado Sucre. A todos los diputados, a los concejales y concejalas. Y también le doy la gracia a todos los que componen, todos, todos, el Partido Unido de Venezuela aquí en Cumaná. Oyeron, no tengan miedo de hablar, decirle la verdad a la oposición. Nosotros somos más fuertes y mandamos. Dios dado, tengo 77 años. Y te voy a decir, Dios dado, me querían formar guarimba en mi comunidad cuando me eligieron. A la de eso, aquí no, aquí mando yo porque el pueblo me eligió. Y sigo mandando. ¿Oyeron? Ah, bueno. Y tengo, Dios dado, trabajo con la comuna Centro Histórico. Mujeres revolucionarias, chavistas, como Vestalia Guerra, Edi Guerra, La Varona. Cuando se me presenta algo en la comunidad, un telefonazo, y esas mujeres están ahí paradas. Así es que se trabaja en Cumaná y él está unidos, unidos todos. No nos va a temblar pulso para las próximas elecciones del 2024 para reelegir a nuestro comandante, Dios, Nicolás Maduro Moro. Ese cuenta con nosotros, Dios dado. Ayuda al gobernador, ayuda al alcalde para que ellos solucionen todos los problemas que existen aquí en Cumaná. La luz, el agua, las carreteras, porque todos, demasiado hacen, demasiado. La población va creciendo, pero son gente revolucionaria, gente buena. Gente que se le para al frente a él, al gobernador y al alcalde. No le tiembre el pulso, el corazón noble y los atiendo. Te agradezco que los ayude para que él ayude a las comunidades. Cuando las comunidades, los CLAS, las UVCH, los llamen a ellos, tienen que ir para que él los ayude. No tengan miedo a nadie, mis hijos. El gobernador ni el alcalde se come a nadie. Esas son personas que a usted hablan con ellos y ellos los van a atender. Amigas, vamos a unirnos, vamos a trabajar en conjunto. Los CLAS, los líderes de calle, las UVCH, las comunas, para sacar al Estado Sucre. ¡Adelante! No tengan miedo, mis amigas. Me despido de ustedes para darle la oportunidad a los demás. Me llamo Luisa Gisela, pero cariñosamente me llaman Gisela Boy. Un aplauso para Gisela Boy. ¿Dónde están esas mujeres de Sucre? ¡Están mandando, no están mandando las mujeres de Sucre! Bueno, compatriota, qué hermoso estar aquí y ser recibido por esta multitud revolucionaria y chavista. Compatriota, el Estado Sucre ha sido también de los mejores en este proceso interno. Y por eso, compatriota, queremos felicitar al órgano auxiliar y a todos los responsables, entre ellos, al enlace del Estado. Por ello, compatriota, voy a dejar con ustedes a un miembro de la Dirección Nacional, enlace del Estado Sucre, ¡Diputado Jesús Faridia! ¡Chave, vive! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva el PSUV! Muy brevemente, camaradas, porque vinimos a escuchar a nuestro querido vicepresidente, el primer vicepresidente, nuestro querido camarada de Osado Cabello. Yo quisiera tres breves ideas. En primer lugar, felicitar en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra conciencia chavista a este combativo pueblo revolucionario de Sucre, que ha dado una demostración impresionante de fortaleza, de unidad, de voluntad de lucha, inquebrantable, como nos lo enseñó el comandante Chávez. Donde quiera que esté, debe estar orgulloso de cada uno de ustedes que ha participado en la renovación y el fortalecimiento de nuestro amado y glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. En especial, un saludo y un abrazo a todas las mujeres de Sucre que han asumido la vanguardia de esta gran batalla por la libertad, por la independencia y por el socialismo. En segundo lugar, camaradas, pasamos un ciclo de grandes desafíos, batallas increíblemente complejas, grandes desafíos y con gran sacrificio el pueblo venezolano resistió la agresión del imperialismo yanqui. y no solamente resistió la agresión, sino que le propinó una rotunda derrota al imperialismo, una de las mayores que conozca nuestra historia. Y al frente del pueblo, y una de las grandes causas, principales explicaciones de esta resistencia, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí ha estado en la calle para frenar la violencia de la ultraderecha. Y tenemos que recordar, cada vez que el partido estaba en la calle, al frente del partido, se encontraba nuestro camarada, Diosdado Cabello, dando el ejemplo de cómo se debe comportar la dirigencia de un partido revolucionario. Y en la distribución de todos los planes sociales, ahí ha estado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y garantizando la unidad del pueblo, ahí ha estado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en la recuperación económica, también jugando un papel estelar. De tal manera que, queridos camaradas, en este momento crucial de nuestra historia, cuando vamos a una gran contraofensiva revolucionaria, debemos mantener la unidad, por lo cual tanto rogó y exigió al Comandante Chávez, la unidad, la firmeza revolucionaria, la combatividad, la movilización permanente, una revolución debe mantener al pueblo permanentemente en movimiento, en el ataque, en la batalla, buscando las victorias. Esa era la segunda idea. Y la tercera idea, camaradas, este Partido Socialista Unido de Venezuela, constituye el principal proyecto político de la revolución bolivariana. No habrá revolución, ni tampoco podremos concretar el legado sagrado del Comandante Chávez sin un partido revolucionario. Ahí descansa sobre nuestros hombros tenemos una gran responsabilidad, una enorme tarea, que yo estoy seguro, después de haber visto estas asambleas de debate, de discusión, de movilización, de democracia revolucionaria, y de mensaje socialista, después de haber visto esto, y después de haber visto este partido en las batallas, nosotros estamos seguros de que este partido va a poder superar mayores desafíos, incluso, de los que hemos vencido en este difícil y complejo tránsito de la revolución bolivariana con sólo 23 años de vida. Esas tres reflexiones, esos tres mensajes para compartir con ustedes y decirles que si en algún lugar está el poder de la revolución bolivariana, es aquí, con este glorioso, imbatible y combativo Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora en cada una de las calles, en cada una de las comunidades de nuestra patria, y en las combativas y gloriosas unidades de batalla, Bolívar Chávez. Por último, camarada, yo quisiera presentar, darle la palabra a un hermano profundo, a un gran amigo, a un hombre que con su lucha, a un hombre que con su combate, a un hombre que con su firmeza ha demostrado de una manera clara la lealtad a Chávez y lealtad al pueblo. Un hermano que fue electo por el pueblo de Sucre y que tiene una responsabilidad y un juramento inclaudicable con el progreso, con la justicia, con el desarrollo de nuestro amado pueblo sucrense. Yo quisiera darle la palabra y quisiera que lo recibiésemos con un tremendo aplauso y abrazo revolucionario a nuestro querido gobernador Gilberto Pinto Blanco, el gobernador de la revolución bolivariana del pueblo de Sucre. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el PSUBE! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Vamos para adelante Sucre! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva el PSUBE! Pueblo amado de Sucre, ¿cómo no sentir la presencia del comandante Hugo Chávez con esta bendición, con esta agua bendita que serán los tiempos por venir para esta tierra gran mariscala y marinera? Saludar a nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello Rondón, a toda la dirección nacional presente del partido y de la juventud del partido. Hermanos, alcaldes y alcaldesas, señores, miembros de los órganos auxiliares, ustedes, hoy hacemos un alto en la historia para pasar a escribir esa historia que hoy con el sentimiento de Chávez entre nosotros le decimos Chávez, te has quedado en el corazón de su te has quedado en el compromiso y te has quedado en la lealtad eterna y permanente. Hoy quisiera también dirigirme a ustedes quienes forman parte de este solemne juramento que después de haber transitado por un proceso genuino, un proceso donde el valor agregado de la revolución bolivariana no es otro que la construcción colectiva, que no es otro que conformar equipos de trabajo luego de esta participación democrática, revolucionaria, secreta, pero sobre todo popular, hermanos y hermanas. Hoy es una suma orgullo para reconocer que por encima del 70% en toda la patria han sido las mujeres quien han dado el paso al frente en la batalla. Pero más orgullo siento de la mujer de Sucre en esas 10.069 calles, en esas 2.096 comunidades y en esas 680 V.C. se han conformado grupos de trabajo de cara a la nueva realidad, a las nuevas batallas que están por venir y Sucre dice hoy obtuvimos luego de este proceso genuino por encima del 80% para los equipos de calle mujeres, por encima del 72% para los equipos de comunidades. Lo volvieron a hacer nuestras mujeres con un 53% para las V.C. pero no solamente eso, es el 91% de las propulsoras que es el valor que deja este proceso además de construir la nueva geometría para conformar una amplia, una nueva y una verdadera mayoría este proceso los deja también movernos en profundas reflexiones, reflexiones que necesariamente y de manera responsable tengo que decir que estas estructuras no le pertenecen a ningún alcalde, a ningún gobernador, a ningún diputado, a ningún funcionario público, son el mayor activo de la revolución bolivariana, estos grupos de trabajo son para combatir lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado el caudillismo, lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado la desidia, lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado la corrupción, estos grupos de trabajo es para que se conviertan en el rostro, los ojos de Chávez en el territorio para que vayan a las profundidades de las catacumbas, para recuperar el estado de bienestar, hermanos y hermanas, estos equipos de trabajo son para que trabajen sobre la base del imperativo de la ética y de la moral, donde la solidaridad se convierta en un hecho real, Dios dado, hoy esos equipos de trabajo es para fortalecer al lado del presidente Nicolás Maduro lo que Luisa, su sabiduría ha dicho recuperar los servicios públicos, recuperar el agua, las aguas hervidas, la electricidad, la basura, las vías, hoy también es necesario comentar junto a ustedes que no va a cesar el imperialismo norteamericano ni sus vasallos en esa torpeza de tratar torcer el curso de la revolución bolivariana, no, no han podido y no podrán tampoco yo estoy seguro y no me cabe la menor duda que serán muchas las victorias que vamos a recibir pero ustedes saben por qué porque el PSUV está en el corazón del pueblo como lo está Chávez hoy declaramos ante Venezuela y el mundo que el pueblo del gran mariscal de Ayacucho navegará y decretará lealtad absoluta razón por la cual hemos conjugado un partido pueblo para nosotros decir lealtad es amor por sucre lealtad es amor por sucre hoy hermanos y hermanos que reciben esta solemnidad en un acto de fidelidad en un acto de compromiso tenemos que decirle que son muchas las tareas que nos vienen tenemos que unir a los amigos y simpatizantes para que sus necesidades se traduzcan en unas vías de solución expedita y tenemos también que agregar a los críticos porque porque nosotros somos preferentemente humanistas y estamos expuestos a necesidades que gracias al presidente maduro hemos venido desafiando y resolviendo hermanos y hermanos miembros de estructura renovada hoy ustedes representan el mayor activo para nuestro partido ustedes también tienen como otras tareas fundamentales traducir esa esa forma de ir al territorio en cada calle en cada cuadra en cada vereda y en cada manzana traducirse dándole la cara a nuestro pueblo ustedes son la manera de gobernar desde el territorio y desde acá le decimos que ese mayor activo es nuestro pueblo no puede haber un gobierno sin pueblo por eso el partido pueblo es a quien le corresponde llevar las riendas de Sucre hoy mañana y siempre que viva la patria la patria de Chávez la patria de Bolívar que viva el pueblo el pueblo de Maduro independencia y patria socialista Dios bendiga a Sucre hoy mañana y siempre arriba 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 voy a dejar en uso de la palabra al comandante revolucionario el capitán Diosdado Cabello Londo no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy voy a defender la puerta en el valle del montón yo no me quedo en la casa pues al colmate me voy voy a defender la puerta en el valle del montón San Benito ya ha triunfado y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito ya ha triunfado y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Papayá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Papayá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Papayá! 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 En los ojos de Bolívar Vámonos, vamos, Colón Vámonos, montaña arriba A darle un beso al jardín Que para siempre quedó En los ojos de Bolívar ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña, por si la lucha se enfría. Y al compañero Linares con su hermosa mandolina, le diré que escribo un canto, que sea flor y sea sevilla, para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías, de Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Voy para allá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Voy para allá! Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el Valle del Bomboy Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el Valle del Bomboy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¡Ey, ey, 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 ey ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el PSUV Que viva Pinto Blanco Que viva Sucre El agua, el agua, ¿verdad? El agua, el agua ¿Ah? El agua, 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 el agua El agua, el agua, el agua, el agua, el agua Yo le voy a decir algo Te da la vida Escuchen Yo le voy a decir algo No, porque Pinto dijo que aquí hayan ganado las mujeres Pero ¿No se ven? Ah, pero y que el 80% de mujeres había aquí. Yo voy a hacer una pequeña prueba para comenzar. Primero lo primero, vamos a mandarle desde aquí, desde Cumaná, la cuna del gran mariscal de Ayacucho, un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro y a toda Venezuela. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 Ya va ¿Dónde están los hombres de Sucre? Ah, pero eso no es aquí Ese 80% no es aquí No, no, no ¿Dónde están los hombres de Sucre? Campeones Hemos ganado los hombres aquí en Sucre ¡Que viva Sucre! ¿Ah? ¿Las mujeres yo no las nombré ya? ¡No! Un chance pues ¿Dónde están los hombres de Sucre? ¿De verdad quieren exponerse? ¿De verdad? Una sola vez, pues, una sola Agarren No, ya va Agarren aire, pues, agarren aire Agarren bastante aire Les voy a contar cuando yo nací en el Furrial Me fui para más... Agarren aire ¿No sirve así? Agarren aire, pues, a la una A las dos Aire, aire ¿Dónde está la mujer de Sucre? ¡No se oye! ¿Dónde está la mujer de Sucre? Aquí están gritando los hombres Para ayudarla Bueno, la verdad, verdad, verdadita Quedamos tabla Listo Ustedes siguen mandando Porque las mujeres son las que mandan Ustedes son las que mandan Nadie va a discutir eso Es más, a mis hermanos hombres Que estamos aquí sometidos Les voy a dar una recomendación Cuando la mujer pregunta Ya ella sabe No se pongan a inventar nada ¿Oyó? Defiéndase callado si quiere Pero no diga nada Porque ya ella sabe La descubrí, ¿verdad? Miren Yo he escuchado a Oriana Oriana, ¿verdad? Que tiene 15 años 16 ¿Y es de dónde? Y ella decía Ella decía Que está en esta lucha Porque ella vio a un hombre Que cuando su pueblo sufrió Un grave incidente natural De inundaciones Ese señor Se presentó allá en su pueblo Y ese señor se llama Hugo Chávez Frías Y yo le decía a ella Yo he tenido la suerte De estar con el comandante En muchos sitios Ese día estaba yo ahí En Cumanacoa con él Y nos fuimos rodando Desde aquí Desde Cumaná Hasta Maturín Nos fuimos Tardamos como 3 días Más o menos Porque se paraba En todos los pueblos Y la gente Lo arropaba de amor De cariño Así como en Cumanacoa Y hoy nosotros estamos Ya va, ya va No la lance Porque se va a mojar ahí Los muchachos la agarran Miren Hoy estamos aquí En este estadio En este espacio Haciendo un reconocimiento Al partido del comandante Hugo Chávez Pero sobre todo A la militancia chavista A las mujeres A la juventud Al hombre Al campesino Que creyendo Que creyendo En el futuro De la patria Acudió Al llamado Que nuestro presidente Nicolás Maduro Hizo De convocar al partido De convocar al partido Socialista Que su compromiso Tienen Porque ustedes tendrán Muchas tareas Pero le voy a dar una Que el presidente Nicolás Maduro Dio la instrucción Primera tarea Formal Para las jefes Y jefas De calle De UVC Y de comunidad Ustedes conocen En su calle Dijiste que tenías 17 personas 17 familias No había ninguna mujer preñada Algo raro está pasando ahí 17 familias Ya va Ya va pues Dijiste que había 5 niños 5 niños Todos están escolarizados Todos Van a la escuela ¿Ah? Y dos preadolescentes ¿Están estudiando? Escuchen Y tienes tres con discapacidad Escuchen Fíjense La primera tarea En ningún En ninguna calle de Venezuela En ninguna comunidad de Venezuela En ninguna UVC Puede quedarse un niño Sin que vaya a la escuela Primera tarea Compañera Oriana Buscar los niños En edad escolar Y todas y todos Tienen que ir Al colegio Vamos a formar A nuestros niños Y a nuestras niñas Para el futuro Para la paz Mire Yo estuve en Maturín Hace ratico Me vine rodando Pasé por Cumanacoa Pasé por Río Cocoyar Pasé por Las Piedras Sí, las vi Todo vi Vi la carretera Vi la carretera Cómo está Los problemas que tiene Y me voy Como dijo Luisa Con la preocupación De ayudar al gobernador Pinto Blanco Al soldado Pinto Blanco Y al soldado Ernesto Y las vi Porque a mí me gusta Andar viendo Manejando a uno mismo ¿Ves? Y No me paré en verdad Porque ya venía en la hora Y a mí también me gusta Llegar a tiempo A los actos Entonces Cuando Cuando ustedes asuman Esa tarea Que no quede ningún niño O niña O mejor dicho Que todos los niños y niñas De su calle De su comunidad De su VCH Estén asistiendo A una escuela Ahí nosotros Estaremos contribuyendo Con la patria Estaremos contribuyendo Con la revolución bolivariana Tareas Van a tener Hay un Manual de trabajo Un manual de trabajo Que va a comenzar A entregarse Ya está aquí en Sucre Y se les va a comenzar A entregar ahora Si se le mojó alguno Hay que cuidarlo ¿Ves? Yo lo tengo así Porque los viejitos Nos vemos muy bien Y la letra Tiene que ser más grande ¿Va? ¿Ah? Manual de trabajo De las estructuras de base Equipos de calle Equipos de comunidad Equipos de VCH 2022 Pero escuchen lo siguiente Ya se te lo voy a dar Yo Yo te lo voy a dar Aquí no se puede hablar así Aquí Yo le Epa Yo estaba Yo estaba Les voy a confesar Yo estaba Estaba en el acto De maturín Y uno maturín Tiene que ser muy cuidadoso Muy cuidadoso Con lo que dice Y yo le digo A Marleni Y ahora voy Y para Cumaná Ya la vaina es peor O mejor pues O mejor Entonces yo le estoy diciendo Que le voy a dar a ella Su cuaderno Su manual Su manual hermano ¿Qué le pasa? Aclarado el punto Aclarado el punto Tareas Niño O niña Hay que tocar la puerta No importa No importa Si la mamá Es opositora No importa Si la mamá Llegó ayer a la calle No importa No hay No hay ninguna Cosa que importe más Que el niño vaya A clase El niño ¿Que va a haber problemas? Seguro que sí Seguro que sí Hermanos alcaldes Gobernadores Seguro que sí Que alguien pueda decir Yo no tengo Como comprarle El uniforme A mi niño Yo no Miren La única manera De saber eso Es tocando la puerta Y para eso Estamos nosotros aquí Y para eso Fueron electos Los jefes y jefas De UBCH De calle De comunidades Para ir a la calle Junto al pueblo A construir una revolución Del modelo Del comandante Chávez No hay nadie En ninguno de estos cargos Obligado ¿Verdad? ¿Dónde están los jefes de calle? Levanten la mano Están obligados ¿Cómo? ¿Los jefes de comunidad ¿Están obligados? ¿Los jefes de UBCH? ¿Están obligados? ¿Los miembros de los equipos Mujeres y hombres ¿Están obligados? No Estamos aquí porque queremos Porque somos revolucionarios Porque estamos comprometidos Porque estamos comprometidos Porque nosotros Miren, nosotros sabemos Organizarnos Rápidamente A veces hasta se nos olvida Lo rápido que podemos organizarnos Somos muy buenos Organizándonos para ganar elecciones Que hay que ganarlas todas Todas La derecha no puede volver A gobernar este país Y este estado Más nunca ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto Nosotros sabemos organizarnos Pero también debemos organizarnos Nos lo pidió el comandante Chávez Nos lo ha pedido el compañero presidente Nicolás Maduro Tenemos que organizarnos Para ir más allá Y nosotros construir una gran poderosa Una gran y poderosa maquinaria De atención social Tres niños Tres personas con discapacidad Deben tener atención ¿Quiénes deben ser atendidos primero? Los niños Las niñas Las personas con discapacidad Es el trabajo nuestro Y ahí se cumplirá aquello Si mi hermano Gilberto Pinto No puede él Bueno, él tiene el teléfono mío Y yo le tocaré la puerta al ministro A quien sea la vicepresidenta Para nosotros venir para acá Y buscarle solución al problema ¿Ves? Aquí somos un solo equipo de trabajo No hay dos ni tres Aquí hay un solo equipo Que es el equipo de Chávez Que dirige el presidente Nicolás Maduro Y nosotros estamos ahí todos remando En la misma dirección Todos remando Hacia el mismo destino Que nadie vaya A sentirse Desmoralizado No vale Aquí ahora es cuando queda tiempo Y quedan victorias Ya, ya ¿Qué vas a cantar? ¿Qué? Ahorita te subo para que cante pues Mira Escuchen lo siguiente Entonces todos y todas incorporados Ustedes compañeros y compañeras Recibimos una instrucción Cuando comenzó esta elección Organizar Unir Unir Sumar ¿Para qué? Para triunfar Para vencer Organizar ¿Unir? Para triunfar ¿Para qué? Para triunfar Para triunfar Nosotros tenemos Claro el objetivo Nadie Pierda La dirección Hacia donde vamos Que es la dirección De la revolución bolivariana En ese trayecto Pueden ocurrir muchas cosas Como han ocurrido Yo estaba en Maturín Hoy le pregunté A mis paisanos Si de Caracas Nos llaman ¿Qué hacemos? Si mañana Yo llamo al gobernador Y le digo Pinto Para Caracas ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hace Sucre? Para Caracas Nos vamos ¿Verdad? Para Caracas Acá nos vamos Señor gobernador ¿Por qué? Nadie vaya a pensar Compañero Y menos ahora Que el imperialismo Se quedó tranquilo Con nosotros Que el imperialismo Levantó sanciones No, no, no No han levantado sanciones Ni han dejado De bloquear al país Y menos ahora Que el PSUV Es capaz de hacer Este acto Con la cantidad De personas Y con la calidad De cuadros revolucionarios Si lo comparamos Con los actos De la derecha Por eso hoy Hoy Debemos estar Más alertas Que nunca Mucho más alertas Que nunca Nos tocará Miedo a muchas cosas De manera natural El valor Significa que somos Capaces de superar Ese miedo Que nosotros Una madre Por ejemplo Puede tener miedo Pero una madre Por su hijo Vence cualquier miedo Una madre Hace lo que sea Por sus hijos Los que aman La patria Los que amamos La patria Somos capaces De hacer todo Por nuestra patria Todo lo que tengamos Que hacer Por nuestra patria Cuando hacemos Este tipo de actos Aquí Y a ustedes Les cae el palo de agua Y otro palo de agua Y el sol Y no se mueven De aquí Ustedes están Más que comprometidos Con las tareas Que le van a encomendar Y uno En lo personal Me siento orgulloso De militar Junto a ustedes En el Partido Socialista Unido de Venezuela El partido De nuestro comandante Chávez Si nos toca luchar Pues vamos juntos A luchar Si nos toca Sufrir Sufriremos juntos Juntos siempre Unidos Unidos siempre Unidos siempre Yo hoy voy a entregar A estos jóvenes Una Un estandarte Este estandarte Diseñado por el propio Comandante Chávez Vamos a abrirlo aquí No vamos a abrirlo aquí Miren, miren esta belleza Dele, dele Miren esa belleza El estandarte De nuestro partido Diseñado por el comandante Chávez De manera simbólica Hoy lo vamos a entregar aquí Lo vamos a entregar Yo le pido a todos Que sientan este hecho Como que fuese Directamente con cada uno de ustedes Yo le voy a entregar A Oriana Donde está Y a Luisa Yo se lo voy a entregar A ellas Pero yo le pido Que ustedes Asuman Que se los estamos entregando A ustedes Que sientan Que se los estamos entregando A ustedes Porque Lo que estamos entregando Ahí En las batallas De la independencia Siempre iba alguien Que llevaba El banderín El estandarte De batalla Pues a ustedes Y a nosotros Nos toca Llevar a ese estandarte De batalla Para lo que venga En cualquier circunstancia Al primer vicepresidente Del Partido Socialista Unido De Venezuela Que viva Suje Estos Compañeros Que están acá Miren Miren Cada acto de esto A mí en lo personal Me llena de De mucha fuerza De mucha emoción Porque Yo siento que aquí Está Chávez con nosotros Y esta lluvia Que vino hoy Para acá Aquí trabajó El comandante Chávez Deteniente Aquí pensó El comandante Tú lo conociste Claro Yo sé que lo conociste Yo te conozco a ti Este acto Sabemos que está Chávez aquí Está Chávez aquí El imperialismo pensó Que cuando partiera El comandante Chávez Todo se acababa No contó Con la valentía De este pueblo No contó Con un pueblo Que no se rinde No contó Con las mujeres De este pueblo No contó Con la juventud De este pueblo Con los trabajadores Y las trabajadoras Por eso nosotros Estamos aquí De pie Junto a ustedes Y para mí Es un orgullo Entregar A ustedes Compañeras Compañeros Este estandarte Como símbolo De lucha Como símbolo También de grandes victorias Recuerdo perfectamente Cuando le entregamos Este estandarte A nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro Y en el poliedro Cuando asumió Como presidente Del partido Y se lo entregamos Y lo hundió Y hoy podemos decir Que lo ha llevado Con toda dignidad Con la dignidad De un hijo Del comandante Hugo Chávez Resistiendo Todos los ataques Aguantando Todos los ataques Pero siempre En rebeldía Jamás Arrodillado Adentro al imperialismo Lo entrego Y sé que estoy entregando Con esto Simbólicamente A todos los hermanos Y hermanas Que están aquí Porque esta es la fuerza Del comandante Chávez Recibe La compatriota Oriana Durán Que es la más votada Del estado Sucre En el nivel calle Con Oriana Se lo entregamos A la juventud Se lo entregamos A las mujeres Se lo entregamos Al futuro De la patria Seguidamente Hacemos entrega De el cuaderno Manual De la estructura De militantes Recibe Henry Dionisio Y la compatriota Luisa López He sido un poco Injusto Perdón Perdón Les pido a mis compañeros De la dirección nacional Pedro Infante Vicepresidente de organización Acompáñenme aquí Por favor Nicolás Ernesto Maduro Guerra Vicepresidente de asuntos religiosos Acompáñenme Mi compañero Nahum Fernández Vicepresidente de movilización Por favor Camarada Pedro Carreño Vicepresidente de disciplina Querido hermano Compañero Jesús Jesús Farías Enlace del estado Del estado Sucre Por el partido socialista Unido de Venezuela Querido compañero Ubel Roa Enlace por el estado Huarico Querida compañera Grecia Colmenares Directora De la JPSUV Coordinadora nacional De la JPSUV Aquí presente Y es un gran orgullo Para nosotros Estar aquí Que esté Parte de la JPSUV Que esté parte De la dirección De nuestro partido Hermanos y hermanas Habla del compromiso Que tenemos Este compromiso Es de vida Es de vida Y nosotros Venceremos siempre Hermano Le entrego Este manual Henry Dionisio Más votado De todo el estado De donde De la llanada Rebeca Mejías Rebeca Mejías La VCH Rebeca Mejías VCH Rebeca Mejías Luisa Miren Estos que están aquí Nos van Nos van a acompañar Aquí por favor Querido hermano gobernador Compañeros diputados Que están allá Diputadas Compañeras de la JPSUV Por favor Compañeros alcaldes Alcaldesas Les voy a pedir Que nos acompañen En este juramento Escuchen por favor Escuchen por favor Miren Ustedes han jurado ¿Han jurado alguna vez? ¿Han respetado Ese juramento? Siempre lo respetan Ni cuando dicen Por Dios y mi madre Y después se les olvida Porque no dicen Oriente así Y después se les olvida Esto de hoy Que estamos Juramentando A los equipos De calle De comunidad Y de V.C. Es un acto También dentro Del simbolismo Chavista Nos vamos a juramentar Con el juramento De nuestro comandante Chávez Con el juramento Del padre Bolívar Allá en el monte sacro Con el juramento Que Chávez hizo Del pueblo Es el juramento Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Algunos me dijeron Que no lo dijera Pero lo digo Jurar Jurar Significa Empeñar Lo único Que tiene Un ser humano Hombre o mujer Que de verdad Le pertenece Que es la vida Que es la vida Y cuando uno Cuando uno jura Con el alma Y con el corazón Lo hace de esa manera Miren Yo juré De 21 años Estar en el movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Bájenla ahí Para la pancarta Que si no Se la van a comer viva Juré A los 21 años Ya voy casi por 60 Y todos los días Consigo en ese juramento La fuerza Para seguir luchando Todos los días Recuerdo el compromiso Que asumí Con la patria Y es la fuerza Para seguir luchando Asuman este juramento Como un compromiso De vida Porque nosotros Vamos a vencer Siempre Siempre Venceremos Siempre Venceremos Nosotros actuamos De bien Y al que actúa De bien Le va bien Le va bien Vamos a jurar Con nuestra constitución Aquí Pero quiero que Levanten la mano izquierda La mano izquierda Y quiero jurar Con ustedes Y que el gran mariscal De Yacucho Se sienta orgulloso Del pueblo de Sucre Donde esté De ustedes Revolucionarios Revolucionarias Que se escuche En toda Venezuela El juramento El juramento De patria El juramento Por la revolución Por el futuro Por un pueblo Me acompañan Por favor Juro por el Dios De mis padres Juro por mi honor Juro por mi vida Juro por ellos Que no daré Descanso a mi brazo Ni reposo a mi alma Hasta romper Las cadenas Que por voluntad Del imperialismo Norteamericano Quieren someter A nuestro pueblo Yo Jefe de calle Yo Jefe de comunidad Yo Jefe de VH Me comprometo Y juro Cumplir Y hacer cumplir Los reglamentos Estatutos Y principios De nuestro partido Por la patria Lo juro Por Bolívar Lo juro Por Chávez Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el PSUV Que viva Sucre Que viva Pinto Independencia Independencia Y patria Socialista Que viva Sucre Que viva la mujer Sucre Si podemos ayudar al mundo Cambiar la historia En un segundo Si el mundo Se hará crecer Corazón Suena Tu corazón Suena Suena Eres un líder De la vida Cambiar el mundo Esa alegría Está de moda Ser el bien Corazón Suena Tu corazón Suena Yo soy Dios Para decirte Quien Se Quien Quien ¡Gracias!